Yo creo que es un anuncio que era muy esperado, es positivo el hecho de que se haya elevado un 20%, tanto y en cuanto nos permite saber, antes de la discusión salarial, cuál va a ser el nivel en que se modifica el impuesto. El gobierno y creo que todos los argentinos somos conscientes de que se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de sostener el nivel de empleo. Cuando se subsidia la industria, en realidad no se le está haciendo un favor a un empresario, sino que se le está dando la posibilidad de que nuestra industria pueda seguir existiendo, porque sería muy fácil para bajar los precios, hacer que entren productos de afuera, si Europa está desesperada para meter productos que ellos no pueden vender porque tienen una desocupación galopante y un salario que se destruye, entonces sería muy fácil que una andanada de productos de otros países entre a la Argentina, bajaríamos los precios, pero dejaríamos un tendal de desocupado. Y entonces creo que hay que sostener este equilibrio, es muy bueno que en un año en el que la economía prácticamente no creció como fue el año pasado, la desocupación haya bajado un poquito. Esto es extraordinario, así lo valoró también el director general de la OIT y es la gran pelea que tenemos que dar, porque los trabajadores sobre todo nos tenemos que olvidar que cuando hay desocupación masiva se termina la discusión salarial, porque el empleador impone las condiciones, nos paga salario de hambre, nos quita derecho y ya lo vivimos en los 90. Entonces, para que haya discusión salarial tiene que haber empleo y para que haya empleo tiene que haber un Estado que tenga una fuerte presencia en la economía. Todos los que dicen el Estado se debe retirar, el Estado debe dejar que los empresarios y que la economía se desenvuelva sola, lo que están diciendo es volver al capitalismo salvaje que nos destruyó a nosotros en los 90 y los trabajadores, si empujamos para ese lado es que estamos escupiendo contra el viento. Por eso la CTA dice, defendamos el empleo, vayamos por un salario justo, pero no compremos espejitos de colores de los que nos quieren llevar a discutir cada seis meses salario para que la historia termine con una inflación que haga estallar el modelo y que haga que nosotros paguemos los platos rotos de la devaluación que muchos pícaros empresarios están pidiendo a gritos porque ellos dependen de las ventas fuera del país. Les interesa un comino lo que tenga para comprar o no el trabajador acá, porque ellos no dependen del mercado interno. Entonces creo que es una discusión que hay que darle.